¡Voltea! ¡No se puede matar! ¡No se puede matar! Saluda a la cámara ¡Hola, hola! Mira a Sinai ¡No se puede matar! ¡Papá! ¡Mande! ¡Pero por mañana yo me quedo aquí en una guillita de donde estoy! ¡No! Aquí ven Vamos a tomar video, mira ¿Cómo se llama aquí? ¿Cómo se llama la playa? ¡Burro! El burro, ¿verdad? ¡Burro! ¡Viva! ¡Llévame! ¡Lévame! ¡Empúcame! ¡Marianas! ¡Marianas! ¡Fue divertido, mamá! ¡Marianas! ¿Qué es? ¡Vamos, esa lonita que está volteada de cabello! ¡Vamos! ¡Marianas! 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 ¡Marianas!